hola en este vídeo vais a ver cómo marcó el patrón de la falda vacío básica sobre el tejido y después se recorta para su montaje venga vamos a verlo pues aquí vamos a dar comienzo de la primera clase del patrón de falda base pecadera que pasa con el recorrido de abdomen voy a hacer en la cinturilla o pretina de la falda y vamos a pasar a ponerla sobre el tejido aquí tenemos nuestro tejido derecho el tejido revés tejido doble las telas miden las telas normales 150 de ancho si fueran gassar de seda se da natural siempre 100% encajes y un poco las telas especiales pueden medir desde 90 centímetros solamente 130 o 140 pero esta mide 150 vamos a colocar los patrones empezaremos por el delantero mirar esto que veis aquí esta línea azul intermitente es el hilo de la falda aquí lo pone y porque el hilo del patrón perdonar porque es una guía para nosotros saber que el patrón va perfectamente recto sobre el tejido en este caso no había mucha complicación porque va al borde pero aún así esto siempre hay que marcarlo el delantero le podemos donde está doblado el tejido porque no voy a hacer costura no va a llevar ninguna costura siempre hay que calcular muy bien la cantidad de tejido que vamos a necesitar por eso es conveniente saber muy bien el largo y las características de nuestro diseño y si hacéis el patrón mucho mejor porque así una vez hecho el patrón ya se calcula mucho mejor el tejido que vamos a necesitar ya tenemos aquí planteado sobre el tejido nuestro patrón la espalda lo mismo el hilo hay que marcarlos aquí en el centro de espaldas donde va a llevar costura porque vamos a poner nuestra cremallera y además queremos una abertura para poder andar bien aquí todos los tejidos tienen un orillo es un trocito de la tela que no nos vale para nada que rígido y algo que recortar entonces vamos a poner a partir del orillo mira voy a seguir utilizando este lápiz para que veáis muy bien lo marcado recordar que esto es un retor el reto es un tejido de algodón también puede ser de polixtran que mejor de algodón donde se hace la actual de la prenda antes de cortarla sobre tela para saber que cae bien y que queremos ese diseño veis esta línea bueno pues esto luego nada fuera hay que recortar lo entonces voy a marcar desde esta línea hacia adentro los centímetros que quiero dejar y voy a dejar por lo menos 5 centímetros recordar que esto es no es una confección industrial es una confección de modista artesanal cuando es industrial se deja nada más que un centímetro centímetro medio de costura muy justito os habéis dado cuenta de un detalle pues mirar a más talla me voy a sacar l a más los espacios nos queda entre patrón y patrón y eso por eso os digo que siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de comprar el tejido ahora que voy a hacer voy a marcar sobre el tejido el contorno del patrón mirad voy a volver a usar mi regla curva para que quede perfecto y 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 la línea de la altura de cadera a mí me gusta marcarla y por qué porque luego al encarar delantero con espalda si me tengo la guía está sé que todo va a encajar perfectamente ya he marcado todo el patrón ahora voy a dejar el bajo voy a dejar el mínimo 5 centímetros y si pueden ser 6 también aquí algo muy importante en este espacio mirar aquí dejado 6 centímetros debajo bueno pues ese bajo luego se tiene que doblar hacia arriba sobre la falda entonces aquí hay una pequeña variación que es muy importante mirar pongo el metro en el borde del bajo y mido hacia arriba 6 centímetros que he dejado debajo y pongo el por el centímetro en el borde y hasta aquí son 27 centímetros justos pues esta medida la traslado al borde del bajo y pongo 27 centímetros si os fijáis la regla no va recta sino que va con una ligera inclinación hacia afuera si yo no pusiera totalmente recta al doblarlo sobre la falda me faltaría ese medio o un centímetro esto es muy importante vamos a pasar a la espalda aquí otro detalle que a mí en las faldas y vestidos me gusta dejar siempre y es en el centro de la espalda me gusta darle un centímetro o centímetro y medio y por qué pues bueno porque siempre al tener el culete pues de aquí del centro muchas prendas si os fijáis vestidos o faltas quedan levantados y queda muy feo pongo aquí en el borde el metro y voy a poner un centímetro con la regla curva tiene que ser una línea muy suave lo más suave posible y me vengo hasta el borde en las confecciones actuales eso no se hace en las de antes se hacía mucho desde este borde hacia abajo dejo también otros 6 debajo y hago lo mismo que he hecho aquí para averiguar esto la línea está pongo aquí 6 centímetros aquí ya es desde aquí desde la medida se ha quedado de más de centímetro ese centímetro pongo otros 6 mido y aquí ya son 28 pongo el metro aquí en el borde y marco los 28 centímetros ahora vamos a marcar la abertura de cuánto va a ser nuestra abertura pues mínimo 15 centímetros desde este borde donde dado el centímetro de bajada pongo el metro y marco 15 centímetros y marco 15 centímetros nuestra cremallera de cuánto va a ser mínimo 18 más corta nunca desde el borde de la cinturilla hacia abajo marco 18 centímetros nuestra cinturilla recordad que es la mitad otra apreciación si esta talla en vez de ser una 46 mínimo fuera una 38 40 aquí por ejemplo nos cabería la cinturilla pero como no es así hay que echar más tel amigas pero da igual no pasa nada el de la tienda encantado doble recordar que en un lado dejado para hacer ojales o corchetes yo suelo poner corchetes porque los ojales al final se van deshaciendo y los botones se caen de la doble cinturilla doble la vamos a colocar aquí nos va a quedar la falta de lujo mirad un truqui vamos a doblar por aquí vamos a usar la regla y y y y y y y ahora vamos a poner alfileres por aquí donde he dibujado el contorno y 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